Vamos a hablar del primer grupo de handling que es lo que se denomina representación y que engloba pues el enlace con las autoridades locales y del aeropuerto, el pago de las tasas y los gastos, si algún pasajero ha perdido el avión por overbooking y hay que indemnizarle pues pago de estas indemnizaciones, gestionar el crédito con el aeropuerto, por ejemplo el aeropuerto no se va pagando cada vez que aterriza un avión sino que tiene un crédito y una vez al mes o cada cierto tiempo la compañía va pagando pues estas gestiones, luego solicitar medios al aeropuerto para según las necesidades que tenga la aerolínea, gestionar las incidencias que puedan pasar, coordinar y supervisar a los agentes de handling que trabajan en otras áreas para la aerolínea y el control de operaciones de carga, todo esto lo hace, lo contrata la compañía a un agente de handling cuando no tiene representante en esa base, entonces hay un grupo de handling que se llama representación que se encarga de todo esto. Luego tenemos la asistencia a pasajeros, la asistencia a pasajeros es todo aquello que cuando llegamos al aeropuerto nos encontramos con alguien que nos ayuda o que nos hace un proceso para entrar al avión, va desde la facturación del pasajero, el procesado de esos equipajes, o sea el coge el equipaje con la cinta y luego hasta que llega el avión, la gestión de overbooking incidencias, allí en in situ la gente que te atiende cuando hay algún problema y tienes que hablar con alguien de la aerolínea, muchas veces no es de la aerolínea, es de un agente de handling que tiene contratado, luego toda la gestión de facturación en las MINIT, pues si hay algún hueco que se queda y hay que meter a alguien que está en lista de espera, todo eso lo hace también este agente de handling, de asistencia a pasajeros, luego informar al pasajero, los mostradores, pueden ser de la compañía pero pueden estar contactados con un agente de handling, luego toda la parte de embarque y desembarque, cuando nos miran el DNI y la tarjeta de embarque en la puerta del avión, la gestión del equipaje extraviado por parte de la compañía y la asistencia a PMR, PMR son las siglas de personal de movilidad reducida. Es como se llama en el entorno aeroportuario a los pasajeros que tienen algún problema de movilidad o no ven o no oyen, entonces asistencia a ese tipo de personales, también a niños que van solos, todo eso la aerolínea lo puede subcontratar, de hecho lo suele subcontratar a un agente de handling que está englobado en el grupo 2. Pasamos al grupo 3 que es la asistencia de equipajes, pues la asistencia de equipajes es una vez se ha puesto el equipaje en el sistema de equipajes, alguien tiene que clasificar el equipaje por vuelo y prepararlo para que se cargue en el vuelo adecuado y al llegar el equipaje, pues alguien tiene que encargarse de coger el equipaje del avión y ponerlo en el hipódromo adecuado. Obviamente en aquellos sistemas que tengan un, perdón, en aquellos aeropuertos que tengan un SAT, un sistema automático de tratamiento de equipajes, pues esta función puede verse muy reducida, pero siempre habrá que coger el equipaje del avión y ponerlo en el SAT. Y luego en tránsito pues hará falta alguien que coja y cambie los equipajes del hipódromo de un vuelo al hipódromo de otro en la zona de tránsito para que el equipaje cambie de un avión a otro. En asistencia de carga y correo tenemos la parte de carga que no son equipajes de los pasajeros, pues ahí es quien se encarga de coger esa carga, perdón, correo y llevarlo desde el avión al terminal y al revés, procesarlo en el terminal de carga, almacenarlo o prepararlo para la salida. También hacer los trámites documentales y los trámites aduaneros y preparar el manifiesto de carga en salidas donde se pone todo lo que se va a embarcar en el avión. Pasamos al siguiente que es la asistencia en pista, pues esto ya es la comunicación entre la aeronave o tierra, cuando el piloto está acabando de atracar el avión habla con un agente de handling que es el que va dando las instrucciones a los otros, el que maneja todo. Luego la puesta y retirada de calzos que marca que los demás puedan entrar a trabajar, hasta que no se ponen los calzos no se puede. La carga y descarga de equipajes, bueno, todo lo que es sacar del avión los equipajes y la carga, el embarque y desembarque de pasajeros ya una vez en el avión, el transporte de pasaje, tripulación y equipaje desde el avión hasta el terminal si no está conectado con pasarela, la asistencia al arranque, los sistemas de arranque neumático, lo que es el poner los sistemas eléctricos hasta que el avión arranca, luego el desplazamiento de la aeronave, lo que es el remolcado hacia atrás con el tractor y el guiado de la aeronave hasta que ya puede moverse por sus propios medios y necesita más guiado. Bien, limpieza y servicio pues es muy fácil, es la limpieza exterior, la limpieza interior, el aseo y el agua, o sea, sacar las aguas residuales y meter agua potable nueva. Y luego una cosa que no tiene nada que ver, pero está en este grupo también, que es el de hielo. Cuando un avión tiene que volar en condiciones de engelamiento, hay que aplicarle un tratamiento anti hielo para que no se le haga hielo en los bordes de ataque de las alas y pierda sustentación. Entonces esto se hace justo antes de despegar en una plataforma específica, porque además está apartada y tiene un sistema de recogidas porque es un líquido que es contaminante, el líquido que se utiliza. Y entonces esto también se hace dentro de este epígrafe de asistencia. Luego tenemos lo que es la puesta a bordo y la extracción de combustible, tanto de JET A1, que es el que llevan los reactores, como de AFGAS, que es combustible de aviación de complomo de cien octanos. Bien, pues puede hacer falta cargar el avión, pero también en algún momento dado puede hacer falta sacar ese combustible. Bien, pues todo esto está en este epígrafe. Luego el mantenimiento en línea es el mantenimiento diario de la aeronave, la revisión, los pequeños arreglos que se puedan hacer, el suministro de piezas y la gestión de documentación que se hace en el aeropuerto donde está el avión estacionado. Luego tenemos la asistencia a operaciones en vuelo, que es toda la parte de preparación del plan de vuelo, gestión de la documentación, gestionar las firmas de los pilotos que tienen que firmar en cada vuelo. Luego ayudar con la carga y centrado, porque hay que hacer un documento de carga y centrado que demuestre que el avión va a volar sin problemas. Luego la asistencia y seguimiento en vuelo, de forma que si hay algún problema y hay que rehacer el plan de vuelo, moverlo a un lado y la compañía no tiene representante ahí, pues encargarse de esas gestiones. Y luego la gestión de documentación operativa de vuelo, toda la parte de documentación que hay que tener de cada vuelo y la recogida de datos de las tripulaciones. Todo esto está en este epígrafo. Luego tenemos la asistencia al transporte en superficie, que es el transporte entre edificios del aeropuerto, el transporte en el exterior, pero no incluye lo que es el transporte dentro del lado aire. No es desde el avión hacia el avión, sino por ejemplo si hay que transportar a gente de un terminal a otro por la parte del lado tierra, si hay que llevar gente, pues los pilotos al aeropuerto, perdón, al hotel o algún sitio, toda esa parte que sigue a cargo de la compañía aérea, pues está en el epígrafo en el grupo diez. Y luego tenemos el once, que es la asistencia de mayordomía, que es todos los servicios del avión, o sea, transporte, carga y descarga de alimentos. Es muy curioso que los dos pilotos no pueden comer lo mismo, para que no sé si tienen un problema de un alimento en mal estado que no les afecte a los dos pilotos. Luego las relaciones con los proveedores, pues las compras, etcétera, el retirar todas las basuras que salen del avión. Luego el transporte de prensa y de artículos de venta, lo que es la tienda a bordo del avión. Y luego el suministro de cubiertos y vajilla desechable. Todo eso está dentro de la asistencia a mayordomía. Y ya con esto termino este apartado.